Conoce a los cangrejos de la especie Planes Minutus. Viven en el océano Atlántico Norte y son de tamaño muy pequeño. No suelen medir más de 10 milímetros. Naturalmente no se puede nadar durante mucho tiempo con semejante aspecto. El cangrejo solo puede hacerlo durante 45 minutos a una temperatura del agua de 28 grados centígrados. Y después se hunde. Así que el cangrejo tuvo que buscar otra forma de viajar. Decidió hacer auto-stop. Estos cangrejos construyen sus hogares en todo lo que flota. Troncos, cascos de barcos, restos de plástico e incluso tortugas marinas. La versión tortuga es especialmente interesante porque los cangrejos se esconden en la pequeña zona entre la cola y el caparazón. Se ha descubierto que el 80% de las tortugas bobas tienen estos compañeros. Pero, ¿está bien que las propias tortugas existan con cangrejos bajo la cola? Quiero decir, probablemente les molestan. Así que tal vez deberíamos sacar los cangrejos de allí. No. Mientras que antes se pensaba que los cangrejos se alimentaban de las heces de las tortugas, ahora los científicos están convencidos de que estos diminutos animales desempeñan una función de limpieza. Lo que significa que no están haciendo nada malo. Es más, bajo la cola de la tortuga hay espacio suficiente para que una pareja de cangrejos se instale allí. Es decir, encuentran pareja, encuentran el culo de la tortuga y viven felizmente allí, apareándose y reproduciéndose. Es un nido de amor bajo la cola. Aquí vamos a poner una silla. Y ahí vamos a colgar las cortinas. ¡Tiburón, tiburón! ¡Eh, ahí! ¿Podéis estar más tranquilos? Descarados. Y entonces Steve y yo pensamos que debía haber un nombre científico para este comportamiento. A los científicos les encanta poner nombre a las cosas, y teníamos razón. Es comensalismo, un tipo de relación entre dos organismos vivos en la que uno se beneficia del otro sin perjudicarlo. El beneficio puede ser cualquier cosa, como alojamiento o comida. Y realmente hay muchos casos de comensalismo en la naturaleza. Y por alguna razón, a menudo se asocia con la parte trasera de las criaturas. Por ejemplo, los peces perleros, que tienen un cuerpo muy delgado y no tienen escamas, trepan a menudo por las cavidades corporales de invertebrados como almejas, ostras y estrellas de mar. Y algunos viven exclusivamente en los anos de los pepinos de mar. Cuando un pez así encuentra un pepino de mar, también encuentra su ano. No es difícil, basta conseguir el chorro de agua que se expulsa por el ano. Al encontrarlo, el pez se mete dentro y ya no quiere salir. Normalmente hay un pez por pepino de mar, rara vez una pareja. Pero en 1977, un investigador encontró un dormitorio entero, 15 peces dentro de un desafortunado pepino de mar. 15 Por desgracia o por suerte, no sabemos a ciencia cierta cómo se sienten los pepinos de mar cuando los perleros deciden utilizarlos como hogar. Sin embargo, no parecen entusiasmados. Es obvio que los pepinos de mar no pueden expresar su descontento en voz alta. Sencillamente no tienen un órgano con el que puedan decir algo. Pero se sabe que los pepinos de mar a veces intentan bloquearse el ano para que no entre nadie. Pero necesitan respirar de todos modos. Así, los perleros simplemente se introducen en el agujero y esperan a que el pepino de mar respire. Y entonces, los peces entrarán. Pero lo interesante es que algunos pepinos de mar son bastante tóxicos. Y esta es una forma perfectamente normal de protegerse de los depredadores. La mayoría simplemente no comerá una criatura que pueda envenenar. Excepto que la toxina funcionará contra los perleros. Los peces simplemente han desarrollado inmunidad, muy probablemente debido a la mucosidad que recubre sus cuerpos. De todos modos, si ven un pepino de mar desocupado, entrarán y nada los detendrá. En comparación con este comportamiento, los picabueyes, que duermen en las axilas de las jirafas, se comportan de forma muy cultural. En general, no es ningún secreto que a las aves les gusta posarse sobre los grandes mamíferos africanos durante el día. Búfalos, jirafas, antílopes elan comunes… No les importa a los pájaros quién sea si hay suficientes parásitos sabrosos como los ácaros en el pelaje del animal. Pero el hecho de que los picabueyes piquigualdos también se duermen en sus hospedadores solo se ha conocido recientemente. Eligen un lugar más privado y cómodo, normalmente entre las piernas o en la barriga. Afortunadamente, con las jirafas no ocurre lo mismo que con los pepinos de mar, y los picabueyes no intentan ir dentro. Les basta con sus axilas. Parte de esta elección nocturna tiene que ver con reservar un mamífero y no tener que buscar cada día uno nuevo para comer. En tal caso, pasar las noches en la jirafa elegida es la estrategia ideal. A veces pueden congregarse hasta 7 picabueyes en las axilas de un animal. ¿Le hacen cosquillas a la jirafa? Eso es algo que los científicos aún tienen que averiguar. Pero démosles un poco de tiempo, ya que se trata del primer estudio de este tipo sobre el comportamiento nocturno de las aves. Normalmente solo se observan durante el día. En general, los pájaros son muy buenos en comensalismo y observación. Tomemos como ejemplo las selvas tropicales de América Central y del Sur. En ellas viven hormigas guerreras. Y si ya has visto algunos de nuestros vídeos, quizás sepas que muchos insectos y pequeños animales intentan mantenerse lo más alejados posible de las hormigas. Así que, en cuanto las hormigas guerreras empiezan a moverse, sus víctimas potenciales se levantan y se apresuran a quitarse de en medio. Los pájaros se han percatado de ello, y enseguida se han dado cuenta de que si se sigue a las hormigas guerreras, se puede encontrar mucha comida. Y algunas especies no solo se han percatado de ello y han empezado a utilizarlo. A lo largo de millones de años de evolución, se acostumbraron tanto a comer junto a las hormigas guerreras, que perdieron por completo la capacidad de obtener alimentos de otra forma. Y es bastante interesante, porque las hormigas también pueden matar a las aves que se alimentan a su costa. A las hormigas no les importa a quién comen. Sin embargo, el beneficio para las aves parece ser mucho mayor que el riesgo de muerte, ya que han optado por seguir a las hormigas y dejar de ser independientes. Al mismo tiempo, otras aves participan en el comensalismo de otro lado, por así decirlo. Sus servicios son utilizados por… lagartos. Los tuátaras son unos bonitos reptiles que solo viven en Nueva Zelanda. Como muchas especies endémicas, los tuátaras necesitan condiciones bastante estrictas para prosperar. Por ejemplo, los tuátaras necesitan una temperatura corporal de entre 15 y 21 grados para vivir cómodamente. Las temperaturas en los bosques donde viven pueden bajar mucho por la noche, por lo que los animales tienen que volver a calentarse al día siguiente. Una forma de hacerlo es tomar el sol, pero es un proceso muy lento. Así que los tuátaras han ideado algo mejor. Pasan las noches en madrigueras habilitadas por los petreles palomas chicos. Y a los tuátaras no les importa en absoluto si los dueños de la madriguera están en casa o no. Incluso pueden sentirse más cálidos con los pájaros. Los estudios han demostrado que pasar la noche en una madriguera permite a los reptiles elevar su temperatura corporal más rápidamente durante el día, lo que les da ventaja. De este modo, los tuátaras tienen más tiempo para buscar comida y, en consecuencia, crecen más rápido. Se reproducen más activamente y, en general, tienen más éxito que sus congéneres sin hogar. Sin embargo, uno de los ejemplos más famosos de comensalismo está relacionado con los chacales y los tigres. Si has leído el libro de la selva de Kipling, recordarás a Tabaki, el chacal que seguía Sher Khan a todas partes. Y esto no es ficción del escritor. El chacal solitario expulsado de su manada entra en una relación de comensalismo con los tigres. El chacal elige un tigre para sí y se apega a él, empezando a seguir al depredador a una distancia segura para alimentarse de presas ajenas. Como pago, el chacal puede advertir al tigre del peligro con un fuerte grito, pero no es necesario. Por lo general, los tigres simplemente toleran a estos compañeros, permitiéndoles estar cerca, y no muestran ninguna agresividad. Además, se conoce el caso de otros tigres que no tocaron a un chacal que era compañero de un tigre. Y entonces pensé, parece que a nuestro vídeo le faltan arañas, como ya se han mencionado a las hormigas. Pero tenemos que comenzar sutil. Así, la mayoría de las arañas solo lanzan telarañas desde las glándulas de sus extremos traseros. Pero la araña del género, escitodes, es una excepción. También puede disparar telarañas por la boca, haciéndolo con gran fuerza e impregnando los hilos de veneno para no solo incapacitar a su presa, sino envenenarla inmediatamente. ¿Te da miedo? Claro que sí. Incluso otras arañas desconfían de sus congéneres escupidoras. Sobre todo porque las arañas escitodes suelen depredar a las arañas más pequeñas, Fintella piatensis, e incluso se posan directamente sobre sus telarañas y atrapan a sus presas en cuanto emergen. A veces las escitodes incluso golpean el nido de sus presas con las patas para ver si hay alguien en casa. Aún así, las arañas no están completamente indefensas, ya que saben lo que significa el comensalismo. A las escitodes no les gustan nada las hormigas tejedoras porque están en su menú, y las arañas intentan evitar a las hormigas por todos los medios. Ni siquiera el escupitajo marca funciona. Puede incapacitar a un par de individuos, pero no a todo el grupo de hormigas, lo que significa que la araña escupidora está condenada. Los Fintella piatensis entienden esto. Las arañitas se instalan junto a las hormigas tejedoras, de modo que éstas puedan ser vistas, o al menos su olor está presente. Y funciona. El depredador escupidor nunca se acercará a sus peligrosas oponentes. La pequeña araña estará a salvo, y las propias hormigas… bueno, ni siquiera son conscientes de que alguien las utiliza para protegerse. Solo viven su vida de hormigas. Ahora imagina que eres un camarón emperador. A pesar de este majestuoso nombre, eres una criatura muy pequeña que tiene dificultades para recorrer largas distancias. Como todos los culos de las tortugas ya están ocupados por cangrejos, tienes que encontrar alguna forma alternativa de desplazarte. El Uber no funciona bajo el agua, así que tendrás que utilizar los servicios de una babosa marina. A los camarones emperador, en particular, les gustan las babosas, conocidas como bailarinas españolas, y a veces viajan sobre ellas en parejas. La babosa es tóxica para muchas criaturas, por lo que la mayoría de los depredadores la evitan, y también evitan los camarones. Además, los camarones se alimentan a veces de los productos de desecho de las babosas. Se puede decir que el almuerzo está incluido en el precio del viaje. Un camarón puede permanecer con la misma babosa durante mucho tiempo, pero si de repente encuentran un buen lugar para alimentarse, puede bajar de su lomo y comer algo. Pues bien, cuando el camarón se llena y se da cuenta de que ya está listo para partir de nuevo, se sube a lomo de otra babosa y sigue su camino. Y por último, me gustaría hablarte del caso más bonito de comensalismo en la naturaleza. En mi opinión, por supuesto. Hablemos de mariposas. Como muchos otros seres vivos, necesitan obtener su sodio de alguna parte. Las flores no ayudan en nada, así que las mariposas tienen que encontrar una fuente alternativa. Algunas especies de mariposas se meten en busca de sodio en las heces, otras lo encuentran en el barro, y otras prefieren las lágrimas. Pueden ser lágrimas de tortuga, aunque las tortugas no son especialmente entusiastas, o lágrimas de cocodrilo. Los cocodrilos son ideales porque tienden a entrar en estupor, es decir, reducen su metabolismo y permanecen inmóviles durante largos periodos de tiempo. En resumen, las mariposas tienen mucho tiempo para conseguir su sodio. Sin embargo, también prestan atención a los pájaros, aunque esto ocurre con mucha menos frecuencia, por la noche. Es por la noche, porque entonces los pájaros caen en un sopor similar debido a un descenso de la temperatura corporal y no molestan a las mariposas. Vale la pena decir que esta forma de obtener sodio no solo es característica de las mariposas. Las polillas hacen lo mismo, e incluso las abejas, y los animales que tienen lágrimas solo tienen que… aguantar. Mientras los insectos no hagan ni mal ni bien, pueden permanecer tranquilos. Así funciona el comensalismo. Hasta luego.